En primer lugar, nosotros como Policía Escolar, que somos una dirección especializada, adscrita al Ministerio de Educación, estamos en este momento disponiendo de un total de 150 hombres para ingresar de inmediato a lo que son las labores de prevención. Progresivamente vamos a estar ingresando otros 400 y luego 200 más, para totalizar más de 800 hombres de la Policía Escolar que van a estar integrados 24 horas del día protegiendo vidas y propiedades en todo el territorio nacional.